Por fin, una madre sevillana ha recuperado la custodia de su hija en favor de su exmarido, tras 15 meses de litigio y muchas injusticias. La mujer se muestra contenta, pero a la vez impaciente por la sentencia. Como todavía no se ha hecho efectivo el cambio, pues no sé, estoy impaciente, porque ya desde el día 26 que se dictó la sentencia, pues ya estamos, ya nos hemos metido ya en diciembre y ya mismo están aquí las navidades, no sé. María, que ha asegurado estar asimilando la situación, se ha mostrado escéptica porque su expareja es un litigante que la ha denunciado por todo y no cree que se vaya a quedar conforme con la decisión. Por su parte, la pequeña está muy nerviosa y pregunta cuándo va a volver a casa. La niña nos ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Perdido peso, en el colegio baja rendimiento también. En fin, muchas cosas que ya, que eso ya está a manos de una abogada. A pesar de que está contenta, no descarta acudir al Tribunal de Estrasburgo una vez que se estudien los posibles errores cometidos.